Fíjese, recientemente ha sido tendencia los trabajadores y trabajadoras de nuestra industria. ¿De la refinería El Palito? Sí, de la refinería El Palito específicamente. Y se hablaba de la desincorporación de alrededor de 800 trabajadores porque estaban siendo sustituidos por contratistas privadas. Palabras más, palabras menos, esa era la información que se posicionó en red y de la cual se generaron muchísimos comentarios. ¿Cuál es la situación en este momento? Hay una realidad existente, es una realidad que no se puede escapar, de lo que tiene que ver con la producción. Todo equipo tiene una metodología de producción que tú tienes que hacerle servicio a todo lo que tiene que ver mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, predictivo. Ahí anualmente se hace una parada, se hace una parada de mantenimiento generalizada para poner a tono otra vez en, vamos a decir, al 100% nuestras instalaciones. Bueno, le toca a la refinería de Puerto Cabello, la refinería conocida como Refinería El Palito, donde ahorita se planifica con inversión iraníe, cierto, viene una empresa transnacional que va a invertir directamente. ¿Quién más que nuestros hermanos iraníes? ¿En qué vamos a seguir contando? En las mismas transnacionales norteamericanas que nos tienen bloqueados y no nos dan la permisología para comprar, lo que tiene que ver con los repuestos necesarios para poner en funcionamiento. Bueno, hemos optado a una de las grandes potencias, que el producto también de su bloqueo, recordemos de que Irán viene siendo bloqueada también por el mismo Imperio Genocida de los Estados Unidos, y ellos han podido recuperar todas sus instalaciones de refinación y en sus experiencias la vienen a imponer. Bueno, es un contrato de nuestro gobierno, que el gobierno dirá, donde se van a ir, de que se van a despedir 800 trabajadores, totalmente falso. Mira, hay supuestos dirigentes sindicales, dicen ser dirigentes sindicales, que todos los días andan diciendo que se está violando la convención colectiva, que la convención colectiva fue entregada por nuestro hermano y camarada, presidente de la federación, el camarada Will Ranger, pero mañana salen diciendo que eso es totalmente mentira, que se les va a reconocer a los trabajadores. Tenemos que tener mucho cuidado con estos tipos de dirigentes que salen todos los días a atacar, con su único principio. Fíjate que en el día de ayer dan unas declaraciones diciendo que los trabajadores petroleros no tienen una vocería oficial, una vocería calificada para darle y despejar las dudas con respecto a lo que tiene que ver con estos 800 trabajadores. Bueno, el camarada Will Ranger ha salido y ha dado contundentemente una respuesta desmintiendo totalmente esa matriz de opinión creada a través de la oposición para que los trabajadores se mantengan desestabilizados, desmotivados, porque ellos saben que otra vez los trabajadores petroleros, refinerías, de hacer ese mantenimiento y de poner en funcionamiento a su 100%, estaríamos logrando otra vez otra hazaña de la mano de los trabajadores y dándole una bofetada a toda esa mala intención que tienen esos apátridas que siguen todos los días de ahí, tratando de dañarle la conciencia y la motivación a nuestros propios trabajadores. Ahora, diputado, ¿qué va a ocurrir con estos trabajadores, estos cerca de 800 trabajadores, mientras está esa parada con ese equipo? No todos los trabajadores pertenecientes a esa área se van a ir a, vamos a decir, a un descanso, la mayoría tienen vacaciones, dos, tres, cuatro vacaciones vencidas, otros tienen días libres que los trabajaron, que esos compensatorios tienen que restituirlos, trabajadores que verdaderamente necesitan ir a darse un descanso. Bueno, mientras siga, se esté realizando lo que tiene que ver con el mantenimiento, ellos estarán disfrutando de sus derechos colectivos, como tienen que ver las vacaciones y todo lo que tiene que ver con su esparcimiento. Mientras tanto, es totalmente falso de que se va a sustituir la mano de obra calificada de experiencia que tienen años trabajando... Y que son los que han estado allí. Y que son los que conocen. Fíjate que son tan burdos, son tan mentirosos, que tratan de dar una matriz de opinión que sustituirán a trabajadores propios de la industria por trabajadores contratistas porque viene la posible privatización que viene dando nuestro... Es totalmente mentira. Esos supuestos dirigentes que se hacen llamar dirigentes sindicales, Pedro, tú revisas cualquier organización sindical del sector petrolero y ninguno pertenece ni siquiera a delegados sindicales. No pertenecen. Se van a otras áreas operacionales a tratar de desestabilizar totalmente a estos trabajadores dando opiniones totalmente contrarias. ¿Cuál es el propósito de esa forma de manipular la información? A los trabajadores. Es buscar un descontento para hacer ver... Mira, ahí la derecha no ha podido desestabilizar a la clase trabajadora. Ha intentado desde el comandante eterno Hugo Rafael Chávez Fría tratar de desmovilizar a los trabajadores a nivel nacional y mucho más al sector que es la columna vertebral de nuestra economía, que es el sector petrolero, y no lo van a lograr. Entonces utilizan supuestos dirigentes de los trabajadores para hacer manipulaciones. Ponen a vocero a mentir, a decir estas situaciones, como para decir que nuestro gobierno viola la convención colectiva y debe de intervenir la OIT porque hay un despido masivo. Esos son patrañas y utilizan... Hay supuestos dirigentes que dicen ser revolucionarios, que se ponen esta misma camisa de venezolanos, se ponen la camisa de patriotas de nuestra revolución, y por entonces cuando le dan la vuelta empiezan a decir que no hay una vocería calificada. O sea que nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro, no es una vocería calificada para decir que los trabajadores petroleros están haciendo tal cosa y van a hacer tal cosa a favor del pueblo. Fíjense que hasta eso lo dicen. ¿Ese número de trabajadores a los cuales hacen referencia en esas notas es un número de trabajadores real? No, es totalmente... Cuando hablas de cerca de 800... No, es totalmente falso. Voy a irte, repito. Irán algunos trabajadores a su casa a disfrutar de las vacaciones y de algunos derechos colectivos que están consagrados en nuestra convención garantizada por nuestro presidente de la Federación Bolivariana de Trabajadores Petroleros, la Unitaria, que es nuestro camarada Will Rangel. Ahora, estos trabajos que se están haciendo ahí en la refinería del Palito, que obligó la paralización o... ¿Cómo se llama? La parada. La parada. Es una parada obligatoria. La parada de mantenimiento. La parada de mantenimiento. La parada de mantenimiento. La parada de mantenimiento de repuestos, viene el mantenimiento, aquellas áreas coyunturales que son... Como es la catalización, como es el proceso de... Todo lo que tiene que ver con el proceso de elaboración de combustible. No soy experto en lo que tiene que ver con el área de nuestra refinería, pero lo que tiene que ver en materia laboral como miembro de la Federación y miembro del Sindicato Petrolero del Estado Monáquio en la Faja Petrolífera, le puedo dar con mucha certeza que sí hay una vocería calificada por parte de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros, que dirige nuestro camarada Will Rangel, y hay una responsabilidad para reconocerle y proteger a través de nuestro gobierno con nuestro ministro del Trabajo, nuestro camarada y hermano, que está pendiente de defender a los trabajadores petroleros y a todos los trabajadores nacionales. Fíjate que allí, Daín, es donde comienza una real manipulación, porque hoy dicen que son revolucionarios, pero cuando nuestro presidente obrero da una señal de avance a favor de los trabajadores petroleros, entonces dicen que la Federación entregó los beneficios a los trabajadores, porque son tan cobardes que no reconocen esa situación de labor, esa situación que nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro, hace en favor de nuestros trabajadores. Muy bien, ese diputado nos corresponde hacer el corte hasta ahora.